Prácticamente cerrada tiene la plantilla el Ángel Siménez Puente Genil, a mediados del mes de junio, para afrontar la décima temporada consecutiva en Ligas a Ciras Oval. El club cordobés ha anunciado dos nuevos fichajes que se unen a los ya hechos públicos de Norlander, Javi Muñoz y Martín Yaun. En las últimas 72 horas se han hecho oficiales las incorporaciones del central portugués de 25 años y 1,91 de altura, Gonzalo Ribeiro. El luso llega al Miguel Salas procedente de la Bundesliga 2, donde marcó 160 goles la pasada campaña. Formado en la cantera del Benfica, Ribeiro ha jugado en países como Francia, Macedonia y Austria. Además, fichó por el sinfín para disputar la segunda vuelta de competición en el curso 19-20, pero la llegada de la pandemia impidió su debut en nuestro país. La experiencia en Champions League es otro de sus avales. Yosif Andri Budle también sabe lo que es jugar en la máxima competición continental. Lo hizo con el Barça durante las temporadas 17-18 y 18-19. El rumano tiene 23 años, roza los dos metros de altura y supera los 100 kilos de peso. Vigente subcampeón de la liga de su país, Budle recala en Puente Genil para ser titular en la posición de lateral izquierdo tras la marcha de Mític. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!